Buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muchachos. Veo por aquí caras conocidas. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Fernando Meléndez y conmigo estarán llevando el curso de proyecto certificador de desarrollo de sistemas 3. Rápidamente, para mencionarles en qué consiste el curso, como ya deben de tener algún indicio debido a los otros cursos de FSRT que han llevado el segundo y cuarto ciclo. En este caso, el curso de proyecto certificador de desarrollo de software 3 forma parte del plan de estudios del programa de carrera de desarrollo de sistemas de información y está orientada al asesoramiento secuencial de sus avances de su proyecto que van a realizar, de una aplicación orientada a servicios web utilizando una metodología ágil que nosotros ya conocemos, de la que les hablo, bueno, es de Scrum, ¿no? El cual debe ser atendido utilizando las competencias adquiridas en los otros cursos de proyecto integrador y las buenas prácticas de diseño. También de programación de servicios web en Java como REST o SOAT y también las pruebas de calidad de software, ¿no? Y, ingeniero, ¿en qué consiste el curso? Es muy parecido como los anteriores, ¿no? A diferencia de los primeros de segundo ciclo que solamente llegaban a prototipos. Este ya es más, un poquito más fuerte del que llevan en cuarto. Porque en este caso, en este curso, van a elaborar un proyecto nuevamente de desarrollo de sistemas de información en el que vamos a tener un frontend móvil o web, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos, ya sea móvil o web, va a tener que consumir un servicio web ya sea con REST o con SOAT, ¿bien? Que puede ser implementado en diferentes lenguajes de programación, ya sea Java, ya sea C-Chart, ya sea PHP, no sé, el que ustedes dominen, el que con el que se sientan más cómodos, ¿no? Ustedes son libres de elegir si usan REST o SOAT, si es una aplicación móvil o web, o si es con Java, C-Chart, PHP o cualquier otro. Tal vez Python por ahí, ¿no? Entonces, muchachos, lo primero que nosotros vamos a realizar, y para ganar tiempo, porque yo entiendo, así como también desarrollador full stat que soy, entiendo que la programación les toma más tiempo, o no es así. Y ustedes han podido ver ese cambio, de que cuando han hecho prototipos, se han paseado ahí, pues no, es bastante rápido y sencillo. Solo que hay que seguir con la metodología. Cuando ya han llegado a cuarto ciclo, ahí, como que se complica un poco, ¿no? Porque es su primer proyecto, en donde ustedes ya van a implementar esas interfaces, ¿no? Es decir, ya van a codificar. Me parece que normalmente lo han hecho en Java o C-Chart, ¿no? Pero esta vez, también tienen esa responsabilidad de hacer una aplicación móvil o web. Pero esta vez, ustedes son libres de escoger qué lenguaje de programación programa, ¿no? Ahora, como les digo, el tiempo es lo que a ustedes les falta. Por eso se usa una metodología, para que ustedes avancen por partes. Y por eso es que vamos a ganar este tiempo, para que ustedes simplemente ya tengan definido su base de datos, tengan definidas sus interfaces, y puedan dedicarse a lo que es codificar de una vez, ¿no? Para que simplemente termine su Spring 1, es decir, termina con todo y pruebas, con todo y MVP, y si todo va bien, excelente, pasan al siguiente. Ya no están esperando, todavía haciendo cambios, todos vamos a ganar una semana para poder definir todo de una vez. Y primero, la pregunta es, ¿tienen a una empresa, tienen a alguna entidad, a las que ustedes, o los que ustedes van a realizar un sistema? ¿Han venido buscando durante esta corta semana de vacaciones? ¿Tienen o no tienen, muchachos? Levanten la mano quienes ya tienen información sobre una empresa, o al menos tienen en la mira a alguien donde quien ir. Levanten la mano, a ver. Por lo visto, nadie lo tiene. Solar, que no es primera vez que llevo contigo, a ver. Solar, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Tienes en mente alguna empresa? ¿Has venido revisando, buscado antes? No, todavía nada. Todavía. Vilches, que también es primera vez. Vilches, ¿me escuchas? Sí, todavía nada tampoco. Todavía. Ya. Eso es lo que quiero, que es ganar tiempo. Por eso les estoy preguntando. Y muchachos, díganme, ¿quiénes prefieren Java? ¿Quiénes prefieren? Porque acá veo bastantes programadores. Levanten la mano quienes van a hacer su proyecto en Java. ¿Quiénes lo han pensado en Java? Cuando he mencionado que son libres de hacer. ¿Quiénes prefieren Java, muchachos? Nadie, por lo visto. Java, Morán. Mira, uno nada más, uno por ahí en Java. Solar, Vargas, Morante, Vilches. Y díganme, ¿por qué prefieren Java, muchachos? O Java, como le quieran llamar. ¿Por qué prefieren Java? ¿Algún comentario sobre el por qué? Tú, Morán, que levantaste primero. Coméntame, ¿por qué prefieres Java? Prefiero Java por la simplificación del lenguaje. Es un poco más cómodo programar en él. Ya, ¿y por qué no Python? Que es más sencillo de aplicar. He tenido más prácticas en Java. ¿Cómo? He tenido más prácticas en Java que en Python. En Java. Exacto. Ya, está bien. ¿Tú, Vilches, por qué la preferencia de Java en otro lenguaje de programación? Me parece que es más escalable. Es un poco más. Y otro que, debido a que hemos realizado más proyectos en Java, es más fácil, dijo. Es el lenguaje del que más control ahorita tengo. Ya, ¿y por qué no Python? O C-Chart, o PHP. Bueno, con respecto a Python, no he realizado, no he practicado mucho con lo que es Python. Lo que hemos llevado estos conceptos básicos en los primeros ciclos de Inno. Hemos tocado mucho el tema de Python. Ya. Solar, ¿tú por qué la preferencia por Java? En mi caso, profesor, se me facilita más, ya que es donde he desarrollado más proyectos. Pero igualmente, ¿no? De aquí a medio ciclo, termino el ciclo, ya voy a empezar con otros cursos de programación. Ah, apart. Ok. Para familiarizar, mejor que va a recordar lo que yo había hecho. Ya, muy bien. Ustedes se preguntan, ¿por qué el ingeniero de Espeso está que me pregunta por qué prefiero este lenguaje y no otro? Es porque ustedes están a puertas de la salida. Prácticamente pasan este ciclo y ya están listos para hacer su CIDED, su tesis. Y cuando te preguntan en tu tesis, y lo cual yo voy a preguntar también, ya dándoles indicios de cómo es una sustentación, te preguntan, ¿por qué has escogido el lenguaje de programación Java? Una buena respuesta puede ser que porque es más escalable y también porque tengo más experiencia desarrollando, ya, ¿no? Pero cuando tú desarrollas algo con inteligencia artificial, ojo, lo primero que se te viene a la mente es Python. Y entonces, por ahí, si tú en tu tesis haces con inteligencia artificial, que deberían, ¿ah? Porque ahorita está el boom con la inteligencia artificial, y tú haces en Java, te van a preguntar, ¿por qué no Python? ¿No? Y es donde tú, durante este curso, vas a entender por qué y también, sobre todo, saber responder estas cosas. Ya los voy preparando para cuando ustedes vayan a sustentar. Otra pregunta, muchachos. ¿Ustedes prefieren hacer o poner en un título desarrollo e implementación, o solo desarrollo, o solo implementación? ¿Qué título prefieren ustedes? Porque normalmente, cuando ustedes han venido haciendo estos proyectos, han colocado, ¿no? Desarrollo, y eso yo le expliqué a mis alumnos que veo por aquí, les expliqué el por qué, ¿no? Alguien, a ver, ¿por qué un desarrollo o implementación, o ambos? ¿Algún voluntario? A ver, vamos con un conocido, a ver. Dori, me sueño. Vamos con, a ver, contigo Solar, dime. Entre desarrollo e implementación, profesor. ¿Sabes el por qué un desarrollo y el por qué una implementación cuando tú coloques ahí en tu proyecto? El desarrollo yo creo que se basa más en las fases de prueba, ¿no? Ya. Y la implementación sería llevarlo a cabo, instalarlo, o mejor dicho, distribuirlo. Exacto. A eso voy. Cuando ustedes definan un título, muchachos, tengan en cuenta esto. Que a veces la empresa no te da la información y es celosa de que tú le pidas, ¿no? No te va a dar información. Aparte que, si no te da información, mucho menos te va a dejar implementarlo. ¿No? Entonces, si tú colocas desarrollo, está bien. Porque, si en tu título dice desarrollo de un sistema tal para tal, estamos bien porque no te obliga a hacer pruebas después del sistema. Solamente antes de. ¿No? No te llega, no te obliga a probar qué pasa con el sistema. Me refiero a con datos reales. Puedes probar, sí. Pero ya con datos ficticios, o probando con los que tenías para el pre, ¿no? Para la, antes del sistema, con esos datos, para ver cómo mejora. ¿No? Pero no te obliga a implementarlo, como dijo su compañero. ¿No? Simplemente lo haces y ya, si la empresa lo quiere usar, pues bien por ella. Pero si no, no hay problema. Y ahí el jurado no te ataca. Con desarrollo. Claro, te pueden preguntar, ¿por qué desarrollan la implementación? Ya, tú mismo ya sabes qué responder, el por qué. Y cuando hablamos de implementación, mucho cuidado. Implementación es cuando tú ya tienes confianza de que la empresa te da la información. No es celosa con darte la información. Que está dispuesta a apoyarte en todo para que el sistema salga bien. Entonces, es porque quiere que lo implementes. Y si tú pones implementación en tu título, es donde vas a tener que implementarlo en la empresa. Donde tienes pruebas, ojo, tienes pruebas antes del sistema, con datos reales. Y después del sistema, ya implementado en la empresa o la entidad, con datos reales. Ya, eso quiero que entiendan esa diferencia, porque cuando hay sustentaciones, vamos a llegar a esas preguntas. Son las preguntas que te hacen los jurados. Yo los voy a ir preparando ya para su tesis. Pero esta vez, durante este desarrollo, yo necesito que se centren en ganar tiempo. Por eso, les pregunto, bueno, les he preguntado si ya tienen a una empresa en la mira. Porque si no, no podemos avanzar. Y por lo visto, nadie levantó la mano. Y lo primero que vamos a hacer ahorita es definir los grupos. Son 15, pero hay 12. Vamos a armar grupos de 3. Vamos a hacer 5 grupos de 3. Y estos 3 que faltan, pues formarán un grupo. Ahora, les doy a elegir. ¿Quieren que yo los agrupe? O ustedes se agrupan. A ver, levanten la mano si ustedes se quieren agrupar. ¿Qué dicen? Levanten la mano si es que quieren agruparse. A ver si la mayoría gana. 5, 6, 7, 8. Profesor, perdón. No sé si ya tenemos un grupo de genio. O bueno, mejor dicho, Marta. Pero a mí y un par de compañeros. ¿Tú ya tienes tus compañeros? Sí. Ya. Son dos, ¿ah? Es decir, son tres. Contigo serían dos. Son dos compañeros más, aparte de ti, ¿no? Sete. Ya. Entonces. Cinco minutos. Ah, antes de esto, antes de esto. Necesito un delegado. ¿Sí, muchachos? ¿Algún voluntario para ser delegado? Profesor, disculpe. ¿Y los grupos se van a quedar así solo de tres integrantes? ¿O por qué? No, de tres integrantes nada más. ¿Eso lo hace por la cantidad de alumnos, supuestamente? Porque falta, bueno, mis compañeros alumnos casi no se han matriculado todavía. Ayer se estuvo actualizando la lista, pero no sé, ahorita aparecen quince nada más. Aparecían ocho antes, ocho o doce, no me acuerdo. Pero ya se está actualizando. Si en caso vienen más, no sé, como tú creo que me estás dando a entender que tienes compañeros que aún no se matriculan y que te han dicho que ya se están matriculando o se van a matricular. ¿Sí, profe? ¿Todavía falta que lleguen, entonces? Sí, supuestamente para la otra semana. Es que como yo siempre dejaba una semana más para que se matriculen. Se han confiado en eso y bueno. Se han confiado en eso. Bueno, es que ahí viene la cosa. Tenemos que trabajar sí o sí. No sabemos si los dejen matricularse o los dejen para el otro ciclo. Tenemos que formar, muchachos, los grupos hoy para poder avanzar. Si no, el tiempo se les va a quedar corto. Entonces, muchachos, vamos a hacer esto. Necesito un delegado. ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? ¿Ninguno? ¿O escojo? Bueno, escojo, entonces. Dedocracia. Listo, dedocracia. Fernando, esto eres delegado. Listo, profe. No problem. Ya. Necesito que reúnas... A ver, pon tu... ¿Creo un grupo? ¿O ya tienen un grupo? ¿Todavía? ¿De WhatsApp? Sí. No, estoy ciclo todavía. Ya. Mira, crea un grupo y envía el link aquí en el chat para que todos se unan a ese grupo, ¿ya? ¿Me avisas cuando ya está hecho? Bueno, cuando lo envías, ya todos vamos a ingresar. Vale, profe. ¿Alguien ya se encuentra laborando como programador, haciendo prácticas, algo? Bueno, primero. Vale. Así que, claro. Vale. 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 Gracias. Ojo muchachos, que cuando ustedes vayan a buscar a su empresa, elijan bien, ¿no? Porque ha pasado que luego no les dan información y comienzan a inventar la data de esa empresa y todo resulta un desastre, ¿ya? Porque hay preguntas que te van a hacer los jurados y con esas caen, ¿no, muchachos? Listo, su compañero acaba de enviar el link del chat del grupo. Únanse, ¿ya? Únanse todos porque ahí van a mandar sus integrantes del grupo. Ahorita envío un ejemplo de cómo tienen que enviarlos, ¿ya? Ahorita envío un ejemplo de cómo tienen que enviarlos, ¿ya? Ahorita envío un ejemplo de cómo tienen que enviarlos, ¿ya? Raita envío un ejemplo de cómo tiene que enviaros leyes de él ya no, ¡ACHO, muchachos! Gracias. 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 A ver, muchachos, he colocado en el grupo un pequeño ejemplo de cómo tienen que enviar a sus integrantes. Les voy a dar cinco minutos para que puedan enviar esta lista. ¿Ok? Apellidos y nombres. A ver, podemos comenzar, ¿no? Envíen sus integrantes. Gracias. 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 Sencillo. Miren. Tenemos ahí una solución de servicios, de servicios web con una ad móvil para la empresa Time. Sencillo su título, ¿no? Metodología Ágil, con Scrum, los integrantes, como ya sabemos, son tres, nada más. Luego el Insection Ágil, esto ya lo saben llenar ustedes, prácticamente por qué estamos aquí, cuál es el objetivo del proyecto, el alcance. Ojo aquí con el alcance, muchachos. Entonces, cuando tú defines el alcance, es porque vas a decir hasta qué parte del sistema o de la problemática o los problemas de la empresa vas a llegar. Si tú no defines muy bien tu alcance aquí, el cliente te puede pedir más. Por ejemplo, digamos que tú estás haciendo un sistema de ventas, ¿no? Y que te diga, ah, pero yo también necesito un apartado para el almacén. Un momentito. En el alcance del proyecto que nosotros firmamos, no llegamos hasta almacén. Solamente solo ventas, ¿no? Almacén ya es otro módulo, ya es otro proyecto. Si tú no defines tu alcance, mucho cuidado. Por eso, defina muy bien su alcance aquí. Luego un Elevator Pitch, que es prácticamente una presentación de su proyecto, ¿no? En qué va a consistir, por qué, ¿no? El diseño de la caja del producto en cuanto al software, ¿no? Una lista de no es. También hay que conocer a tus vecinos. Aquí entran en el papel, la comunidad, ¿no? Es decir, del mismo rubro, los stakeholders, ¿no? También haz ver la solución de cómo se va a realizar esa solución que tú vas a darle al cliente, este sistema, esta aplicación, ¿no? Donde ahí se define la arquitectura. Es como decir, ah, ya, vamos a usar Java, vamos a usar MySQL, vamos a usar Postgres, ¿no? Tienen que ver eso, ¿no, muchachos? ¿Qué nos quita el sueño? Una matriz de riesgos del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos? El tiempo. Ojo, que se define el tiempo porque después de eso, el costo ya no sería el mismo. Porque tú, al definir el tiempo, defines el costo. Este va de la mano. Y si tú te pasas del tiempo, el costo ya no entra en ese tiempo extra. Y el cliente no lo va a pagar. ¿Bien? Atributos de calidad, ¿no? Interfaz intuitiva, tal vez. Costos del proyecto, ¿cuánto va a costar? Este, recuerden que va de la mano con el tiempo del proyecto, ¿no? Abajito, la problemática, el problema, lo que ustedes encuentran. Una recomendación, muchachos. Cuando ustedes vayan a la empresa, busquen su empresa, no vayan con las manos vacías. Y no digo que les lleven obsequios, ¿no? Sino, este, que vayan preparados con preguntas. Que sean breves, cortas. Que el empleado te sepa entender a qué tú quieres llegar. Y tú puedas entenderlo con lo que él quiere. Para que tú puedas recolectar bien esos requerimientos funcionales y no funcionales. Para que puedas identificar qué es lo que vas a darle prioridad. Y lo que todavía puedes esperar. ¿No? Para que tú puedas definir ahí tu MVP. ¿Bien, muchachos? Luego, en el otro, en otro apartado, tenemos la solución, ¿no? Que prácticamente es lo que les mencioné. Solo que aquí ya defines qué. Elaborar un proyecto de desarrollo de sistemas de información en el que tenemos un front-end móvil o web, el cual consume servicios REST, si es que vas a usar REST. SOAP, si te vas a usar SOAP, que puede ser implementado en diferentes, que va a ser implementado en Java. Que va a ser implementado en CCHARP. Que va a ser implementado en PHP. No sé, ya depende de ustedes en qué lenguaje lo van a realizar. ¿Bien? En el Story Mapping tenemos prácticamente un pequeño diagrama que nos hace referencia a todo por lo que vamos a pasar por las versiones. ¿No? En las historias de usuario, ojo, esto ya es sencillo para ustedes. Miren, por estándar, se están haciendo 26 historias de usuario. Recordemos que cada historia de usuario va a contener tareas. Esas tareas sí van a ser asignadas a un integrante del equipo de desarrollo, del equipo SCRAN. Y esto se va a indicar una descripción previa, ¿no? Fácil, breve, de lo que va a ser. Qué tareas están implicadas en esa historia de usuario. Ojo, historias de usuario, porque se refiere al usuario, al usuario final, al que va a usar el sistema, ¿no? Y así defines, ¿no? Esto ya, como les digo, no es ajeno a ustedes, no es nada nuevo. Esto ya es donde tienes que definir, por ejemplo, el login. Tienes que definir la base de datos, el análisis de la base de datos, ¿no? La creación, la implementación. Recordemos que la base de datos pasa por tres fases, ¿no? La conceptual, la lógica, ¿no? Y la física. Ojo, que la física no quiere decir que ya está implementada, ¿no? Recién cuando llegas a la física es porque ya sabes qué tipos de datos vas a usar y qué datos van a ir en cada tabla, qué relaciones están. Por lo tanto, una vez que defines eso, recién implementas tu base de datos. ¿Sí? Igualmente pones el problema, que lo puedes copiar desde aquí, ¿no? Copia, ¿no? Simplemente un igual y jalas todo. Y el producto, definiendo qué. ¿Sí? Una vez definidas tus historias de usuario, ahora pones lo mismo. Que prácticamente puedes hacer esto, pues no. Historia de usuario que van a pertenecer a las épicas. ¿Qué épicas van a pertenecer? Perdón, ¿qué historias de usuario van a pertenecer a qué épicas? Ojo, que miren lo que dice aquí. Épicas e historias de usuario que todavía no están priorizadas. Simplemente tú pon tus historias de usuario en qué épicas. Y algo que tienes que recordar. Que cuando nosotros ya vamos a tener estas épicas es porque ya estamos prácticamente formando nuestros sprints, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta algo. Algo que no deben de olvidar. Que cada sprint no debe de pasarse de las cuatro semanas. Que por eso las historias de usuario deben estar muy bien acomodadas. No importa si tú un sprint dura una semana. Pero trata de acabarlos. Nosotros trabajamos en base tres sprints. ¿Por qué? Porque prácticamente para que lleve, esté de acuerdo, vaya en paralelo. Con la evaluación continua uno, sprint uno. Evaluación continua dos, sprint dos. Evaluación continua tres, sprint tres. ¿Y la evaluación final, ingeniero? Ah, la evaluación final es tu presentación. ¿Sí? Algo para acotar aquí. La presentación final. Es. Cámara prendida. Y formal, ¿eh, muchachos? Al menos la camisita, ¿no? Bien. Luego tenemos los criterios de aceptación. Y esto ya tenemos entendido que va de la mano con las historias de usuario. Por algo su apartado es criterios de aceptación de historias de usuario. Cada historia de usuario, como vemos, va a tener sus criterios de aceptación. Como usuario administrador, quiero poder realizar un reporte, ¿no? Para tener un control de los gastos. Ok. Ahí viene el cómo, quiero, para. Y en este apartado, en este grande que dice criterios de aceptación, ¿no? Aquí. Prácticamente hacemos como un, una checklist. Por ejemplo. Con un ejemplo claro, ¿no? Digamos que estás desarrollando este criterio de aceptación de este criterio de usuario con respecto al acceso al sistema, a la interfaz del login, ¿no? Entonces, criterios de aceptación. Ok. La interfaz del login contiene los colores de la empresa. Si no los contiene, X. Por lo tanto, esa historia de usuario todavía no está terminada. Si la contiene, claro, un checkpoint, ¿no? ¿Qué más? Otro criterio de aceptación para esa. ¿Tiene el logo de la empresa? Sí. Check. ¿Contiene una caja de texto para ingresar el usuario? Sí. Sí. ¿Contiene una caja de texto para ingresar la contraseña? Sí. Check. ¿La caja de texto para donde se ingresa la contraseña está oculta la contraseña? Sí. Check. ¿Contiene un botón o un hyperlink para recuperar la contraseña? Sí. ¿Tiene un botón para poder dar inicio de sesión? Sí. ¿Tiene un botón para cancelar, salir del sistema? Sí. ¿No? Ahí pones tu check. Si no los tienes y no cumplen estos criterios de aceptación, por lo tanto, tu historia de usuario no está acabada. Y estos cuatro cuadritos tienen que ver con las técnicas. ¿Qué técnicas, ingeniero? ¿De qué me está hablando? La técnica de Moscú. A ver, ¿quién me dice? La técnica de Moscú, ¿para qué se usa? ¿Para qué se realiza? ¿Para priorizar o para estimar? Priorizar. Priorizar, exacto. Ahí es donde tenemos, ¿no? MostHab, Chulhab, CoolHab y OneHab, ¿cierto? Donde MostHab debería tener sí o sí. Debería tener sí o sí. ¿No? Chulhab... Debería, ¿no? Igual que el otro, pero en el otro es sí o sí. En este Chulhab debería tener, por ejemplo, reportes. Chulhab es podría, podría tener un pequeño apartado para ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, ¿no? Para ordenar para los más relevantes, ¿no? Para los más elegidos, tal vez para ponerlos de manera alfabética, de A-Z o de Z-A, ¿no? Eso podría. Y los de Bonha todavía puede esperar. Puede ser en otra ocasión para otra versión. Entonces, aquí es donde ustedes priorizan, ¿no? M, S, C, W. Y cuando aquí también vamos a usar la otra técnica de... El Plainy Poker. ¿Y para qué realizaban el Plainy Poker? ¿No eran muchachos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Para estimar. Para estimar. ¿Cómo estimabas, a ver, este, Morán? ¿Cómo se aplicaba este Plainy Poker? A el profesor. A decir, a me dar. Claro. Yo lo entiendo, muchachos. Más se centran en lo técnico, ¿no? Porque en eso... En eso viven, ¿no? Programar. Y claro, las teorías como que por ahí todavía hay lagunas. Pero para eso estoy aquí, para hacerlo recordar. Recordemos que el Plainy Poker, como su nombre lo dice, trata de un póker. Y si vemos cómo es el juego del póker, trata de unas cartas que tienen unos números que prácticamente presentan la historia del usuario, ¿no? El Scrum Master presenta la historia del usuario y los miembros del equipo que están ahí, que están participando, sacan una carta, pero no la voltean. Sacan una carta con el puntaje que ellos consideran que esa historia del usuario debería tener. ¿Por qué no la voltean, ingeniero? Ah, porque si no puede... A los otros miembros puede darles por ahí cambiar de opinión, ¿no? Por eso sacas, tú eliges tu carta y lo pones boca abajo. Una vez que todos tienen ahí, ahora sí, todos levantan su carta, ¿no? Suman los números, los números que han sacado cada uno y se saca un promedio entre los que están ahí, ¿no? Ese promedio es la estimación de la historia del usuario. Eso te sirve mucho para que tú puedas, junto con la técnica de Moscú, poder dar prioridad y saber qué es lo que primero vas a realizar. ¿Y para qué más, ingeniero? Para indicar tu MVP, tu mínimo producto viable, ¿no? O tu producto mínimo viable, ¿no? Ese MVP que tú le muestras al cliente, al que te mando a hacer el sistema. Ojo, ojo, muchachos, que antes de que salga ese MVP al cliente, el cliente debe de ser revisado con anterioridad. ¿Y por qué? ¿Por el Scrum Master? No. Ahí entra en acción el Product Owner, que se sabe prácticamente todo lo de la empresa. Donde primero pasa por ese filtro del Product Owner, donde el Product Owner identifica todo. Ah, ya, si todo va bien, excelente. Vamos a presentar al cliente. Si no va bien, hay algunas cosas que cambiar, que corregir, ¿no? Da sus observaciones y luego se levantan esas observaciones. Vuelve a pasar por el Product Owner. Y si todo va bien, excelente. Ahora sí se le presenta al cliente, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿O todo está claro? Bueno, asumo. Ninguna. Ninguna. Asumo entonces que está claro. Como les digo, no son ajenos a esta metodología Scrum y a estos artefactos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahorita, muchachos, es ganar tiempo. ¿Ya? Es decir, ahorita, por hoy nada más, como ya tengo, a ver, un momento. Tengo dos grupos nada más. Y son 15. ¿Ya? ¿Quién falta? Bueno, faltan ustedes. Bueno, miren, por ser hoy nada más, ahorita van a salir. Pero no van a salir a no hacer nada, sino a pensar. Necesito que salgan a ver qué empresas van a tomar como proyecto. ¿Ya? Ahora, tómenlo en serio, muchachos. Saquen información. Si no les quieren dar, bueno. Ya, si no les queda de otra, al menos jugar con esa poca información que les dan. ¿Ya? Solo por hoy van a salir a revisar eso. Ahora, cuando ustedes tengan que debería estar hecho y es un trabajo de esta semana. Cuando ustedes tengan ya esa información, ¿qué es lo que necesito? Esto, lo que les estoy presentando. Definir ya su nombre. ¿No? Definir aquí sus integrantes. Es decir, que para la próxima clase, ustedes me van a presentar esto. La guía de artefactos 1. ¿Ya? ¿Dónde le encuentro esa guía de artefactos, ingeniero? En su web. ¿No? Aquí está, miren. Miren, logro 1. Tema 1. Tema 1. Subes. Y aquí está, ve. Gestión de proyectos. Uy. Ah, no, perdón. Este no lo encuentran aquí. Porque estamos ganando tiempo. Tema 2. ¿Ya? Pase de inicio. Y ahí está. Guía de artefactos. Es cromundo. ¿Bien? De ahí lo sacan. ¿Ya, muchachos? Ojo. Que no salgan ahorita. Como dicen, hacer hora. Necesito que definan su empresa. Les estoy dando, miren, prácticamente bastante tiempo, ¿no? Que durante la semana ustedes deben de reunirse. Ingeniero, pero no. No, de ahí todavía tenemos clases el otro miércoles, ¿no? Sí. Pero recuerden que en esta metodología hay que correr. Y sobre todo, hay reuniones diarias. ¿No? Todavía no estamos en las reuniones diarias. Porque eso es cuando inician los sprints. Pero hay que trabajar desde ya. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahorita necesito que se reúnan ustedes. Ya sea en otra sala, no sé. Pero definan qué empresa. Definan qué información. ¿Ya? Y conforme a eso, llenen la primera guía. ¿Ya? La que yo les he compartido. Llenen esa primera guía para que la otra semana la presenten. Y la podamos revisar con cada uno de ustedes. Si en el caso hay más integrantes, voy a unirlos a otros grupos. ¿Ya? Pero eso va a depender de qué tantos integrantes se vuelvan aquí en esta sala. En este estable. ¿Ya? Como que por ahí va a haber grupos de cuatro. ¿No? Algunos grupos de cuatro. Dependiendo de la cantidad de los que se integren. ¿Ya, muchachos? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No los escuchó? Sí, profesor. Ya. Ojo. Tienen tiempo. Ya prácticamente están en la salida. Tómenlo en serio. Y sé que lo van a tomar en serio porque yo ya les he enseñado a muchos de ustedes. Y como sé que esto toma tiempo, sobre todo cuando ingresen ya a programar, sé que va a haber errores cuando ustedes comiencen a probar. Por eso es que hay que ganar tiempo ahorita. Necesito que definan. Esto no puede esperar para llegar a la otra semana y recién ahí mostrarles la primera guía y que ustedes me definan su empresa. Hay que ganar esta semana, ¿eh, muchachos? Para que la otra semana simplemente vengamos y damos observaciones si es que lo hubiera. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Profesor. Dime. Profesor. Condoris, dime. Disculpe. No, ¿cómo estás viendo? Con respecto a la... Yo, profesor. Sí, pero no te ubico. Ah, ya, Ortiz. Sí, con respecto al proyecto final, no había ningún problema si lo realizamos en aplicación web. Miren, muchachos. Para todos, ¿ya? Por mí no hay problema. Lo que quiero es que sea un buen proyecto. ¿Ya? Y para eso lo vamos a ir esforzando todo este ciclo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro. Listo. Entonces, muchachos, manos a la obra, porque hay que ganar tiempo con esto, debido a que programar demora, ¿no? Y nos encontramos la otra semana. Estamos ahí en el grupo. Ya, yo también estoy ahí, que ya Fernández me ha colocado como administrador. Yo de ahí paso a paso a limpio ya esos integrantes. Como les digo, la otra semana, si es que hay más integrantes, los uno, dependiendo del número, de los que se integren, voy a, voy a, este, a pasarlos, a integrarlos a otro grupo. ¿Ya? Bien, muchachos. Vamos avanzando y nos encontramos la otra semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta luego. Cualquier consulta ahí en el grupo, ¿ya, muchachos? Bien, profesor. Hasta luego. Listo. Profe. ¿Sí? ¿Con Dori? Profesor, disculpe. Nosotros hasta el momento somos dos. ¿Podría poner esos dos integrantes y con el día ya puedo integrar a uno más? ¿Cómo no te, no te escuché bien? Eh, ahorita por el momento somos dos integrantes en mi grupo, solo somos dos. ¿Ya? Podría poner esos dos nombres y con el, con el transluido del día podría integrar un, un integrante más. Claro, claro, no hay problema. Ya, ok, pues gracias. Listo. Eh, profesor, yo tengo una pregunta, disculpe. Dime, Morante. Eh, la empresa tiene que ser real. Claro, tiene que ser real. ¿A qué te refieres con real? Que sea, por eso les estoy, les estoy diciendo que piensen bien a qué empresa ir. O es que real te refieres a que esté con todo, que no sea clandestino. Claro, por ejemplo, crear una empresa ficticia, eh, parecida a una empresa real. Mira, lo, céntrense en buscar una real, ¿no? O sea, hay, hay, hay varias opciones, muchachos. Eh, que pues, eh, de esos de que te miden la vista, ¿no? De centro de, de ventas de, de lentes, ¿no? ¿Qué más? Puede haber, este, dentistas, que hoy en día hay dentistas por, por doquier, ¿no? ¿Qué más? Este, traten de que no sea una bodega o un minimarket por ahí, que es un poquito más grande. Pero una bodega ya como que escapa un poquito de, de lo que necesitamos para ahorita. ¿Ya? Porque vamos a aplicar REST o SOA. ¿Ya? Eh, hay, hay, por ejemplo, alquiler. Alquiler también, muchachos. También pueden, pueden utilizar. ¿Ya? Pero traten de que la empresa sea real. Porque les voy a pedir dirección. ¿Ya? Les voy a pedir dirección, me voy a pedir la misión, la visión también de, de la empresa. ¿Ya? Si en el caso, ya, pero, eh, por ahí no, no se logra, coméntame, y, pero trata de hacerlo, como que, yendo con un poco de información de lo que recolectaste. Pero por ahí, ¿ah? Porque de ahí te voy a pedir cosas que solamente la empresa lo sabe. ¿Ya? En el caso, que ya en el caso extremo no se pueda, bueno, conversaremos. ¿Ya, Morante? Eh, sí, profesor. Y la empresa no tiene que tener ningún sistema, ¿no? ¿Verdad? De preferencia. Pero si lo tiene, puedes hacer uno mejor, ¿no? Puedes estudiar ese sistema. Ya, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos. Nos encontramos la otra semana, ya, con su información de esta primera guía de Artefactos 1. ¿Bien? Quédense mucho, muchachos. Hasta la otra semana. Gracias. 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 Gracias.